Gracias por estar en sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy llevaremos hasta sus hogares una importante entrevista con el doctor Mario Pérez, quien es director médico de la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua. Hablaremos acerca de las quemaduras y otros datos que él nos va a comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos recibido, doctor. A ustedes por permitirnos llegar a todo el público que frecuentemente les mira. Gracias, Maxime, en estos tiempos en donde es importante hablar de la prevención de las quemaduras. Excelente. Entonces, hablemos principalmente por qué ocurren las quemaduras. Las quemaduras son un fenómeno bien complejo de explicar. Este terrible flagelo tiene sus raíces en factores económicos, sociales y culturales. Los expertos en epidemiología mencionan que el factor de riesgo común mayor es la pobreza y la extrema pobreza. Estamos hablando de que aplica para nuestros países porque la población que nosotros atendemos en su mayoría viene de medios en donde, por ejemplo, no hay elementos básicos, servicios básicos en la casa como agua potable, electricidad. No hay electricidad entonces que hace la familia alumbrarse con un candil, una vela, y ahí es en donde se origina este problema. Los que se queman más son los niños menores de 5 años. Esto es el 75% de los casos. Nos habla de dos cosas. Se queman los más vulnerables, pero es porque el niño a esta corte de edad no ha desarrollado bien su conciencia. Él no está claro de que se va a exponer a un factor de riesgo y va a sufrir daño. Las quemaduras que ocurren con mayor frecuencia son las quemaduras con líquidos calientes, el 62% de los casos. Tenemos quemaduras por contacto, que es cuando alguien toca un objeto caliente con alguna parte del cuerpo, en general es la mano, es el 19% de los casos. Quemadura por exposición directa, las llamas, es un 12% de los casos. Tenemos quemaduras eléctricas, 4% de los casos. Y fíjese que la quemadura por pólvora solo es el 3% de los casos que recibimos. Aunque sea solo el 3% es una quemadura seria, porque no solo es el efecto del fuego o del calor el que daña los tejidos, sino que la onda expansiva de estos pequeños elementos de artificio destruye, fractura los huesecitos finos y delicados de las cadenas digitales de los niños. Entonces genera amputación, las fracturas son con minuta, los fragmentos de los huesos son múltiples y a veces es difícil reconstruirlos o repararlos. La cantidad de quemados por pólvora no ha disminuido, es prácticamente casi la misma. El año pasado nosotros tuvimos, antepasado, alrededor de 32 niños atendidos en nuestra unidad quemados por pólvora. Este año que recién finalizó, el 2017, la temporada, decimos nosotros, 2017 inicio del 2018, tuvimos 33. Uno menos es nada. Y la verdad es que no debería haber un solo niño quemado por pólvora. Ahora, ¿quiénes se están quemando más? Los niños entre 9 y 14 años, casi alrededor del 50% de todos los niños que atendemos. ¿Dónde se están quemando más? En el patio y en la calle, 39 y 36% de los casos. ¿Con qué se están quemando más? Con arbolito de Navidad, fíjese. Casi la mayoría de los niños que nosotros recibimos aquí son quemados por arbolito de Navidad. Esto suma como alrededor del 43% de los casos. Excelente, doctor. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando también las quemaduras han ocurrido? Bueno, una vez que ocurre el suceso, lo recomendable es eliminar la ropa o el área en donde la gente ha entrado en contacto con el cuerpo y exponer a agua al tiempo el área. El agua al tiempo disminuye el contenido de calor de los tejidos y disminuye, por supuesto, el daño. Si se quemó la mano, se quemó el pie, meterlo en un recipiente, pero no de agua helada, es agua al tiempo, por 20 a 30 minutos. Disminuye el daño porque disminuye el contenido de calor de los tejidos, pero también disminuye el dolor. Esto es efectivo si se hace inmediatamente. Cobra menos efectividad si se hace más tarde. No rompan las ampollas nunca porque esto expone a la persona y al área quemada a riesgo de infección y expone a la persona más dolor. Y una cosa muy importante por cultura se hace es que no pongan ningún otro tipo de sustancia en las áreas quemadas como salsa de tomate, pasta dental, hay quienes le ponen hasta querosín, un sinnúmero de elementos café que lo que hacen es aumentar el riesgo de infección y causar más daño. ¿Por qué? Porque este agente cuando yo venga a retirarlo, ya en la unidad de quemados o en el hospital o puesto centro de salud en donde me toque que atenderlo, me va a costar más retirarlo. Entonces voy a provocar más daño sobre los tejidos. ¿Qué es lo recomendable? Nuevamente, insistiendo, agua al tiempo por 20, 30 minutos. Si es la mano o el pie en un recipiente con agua al tiempo de la paja, directamente tomada del grifo o bien si es cualquier otra parte del cuerpo, a la ducha, 20, 30 minutos. Y cubrir a la persona con una sábana limpia o seca y obviamente trasladarlo a la unidad de salud más cercana. Excelente, doctor. Y también ya para ir cerrando, hablemos acerca del trabajo que están realizando ustedes desde acá. En nuestra unidad de quemados que fue inaugurada desde el 2004, procuramos brindar servicios de manera multidisciplinaria. Esto se llama manejo integral. Hay un equipo de médicos especialistas, diferentes especialidades, pero con un solo objetivo, brindar tratamiento completo al paciente. A estos pacientes los atendemos gratuitamente, atendemos pacientes hasta los 15 años de edad y entre los servicios que ofertamos son el manejo médico, el quemado agudo. Esto incluye la unidad de cuidados intensivos, que es en donde atendemos a los más graves, a los pacientes críticos, a los que están al borde de la muerte, tratando día y día de luchar en contra de la muerte para tratar de salvarlos siempre. Excelente, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Y de esta manera volvemos a estudio, como siempre esperando que usted en casita pueda acatar las recomendaciones de los expertos.